Gran fan de Cuéntame, la infanta Margarita pudo visitar hace unos días el plató de la famosa serie de televisión y estar presente durante el rodaje de alguna de las escenas de la nueva temporada. Un momento inolvidable del que ahora nos habla María Zurita, durante un tranquilo paseo por el centro de la capital. Sí, en Cuéntame, que fue fantástico, lo pasó muy bien, los actores estuvieron maravillosos, encantadores y lo pasamos muy bien. ¿Cómo fue para ella vivirlo? Pues le encantó, porque lo ve todos los jueves y entonces era como estar ahí. La prima del rey Felipe también ha desvelado que su madre está fantástica, al igual que don Juan Carlos y que toda la familia real. Todo bien, gracias. Toda la familia real, verdad. Muchas gracias. Doña Sofía también, ¿verdad que en tu corazón? Fenomenal. Muy amiga de Lucía Bosé, la sobrina del rey Juan Carlos, sigue recordando a la actriz italiana cada día, compartiendo diferentes fotografías en sus redes sociales, cuando está a punto de cumplirse un año de su fallecimiento. Pues el homenaje no se le ha hecho, parece una gran mujer que yo creo que hace falta hacer un homenaje. María sigue recordando con gran cariño a la actriz italiana y por sus palabras, la echa mucho de menos.